En los laboratorios eléctricos de Tecnalia ofrecemos a nuestros clientes los servicios de evaluación de la conformidad de equipos eléctricos para redes eléctricas de transporte y distribución, energías renovables y uso industrial. Para ello disponemos de laboratorios fijos que se encuentran ubicados en Vizcaya, donde llevamos a cabo dos tipos de servicios. Por una parte, el apoyo al desarrollo de producto de los fabricantes y por otra parte la certificación completa de un producto para que el fabricante lo pueda llevar directamente al mercado. Las instalaciones más singulares que tenemos son el laboratorio de alta tensión, el laboratorio de potencia o grandes cámaras climáticas para poder ensayar productos grandes. Por otra parte, tenemos laboratorios móviles que se desplazan a las instalaciones para poder ensayar, entre otras, máquinas rotativas, grandes máquinas rotativas en centrales eléctricas, transformadores de potencia en subestaciones eléctricas y nuestra principal actividad en campo que son los ensayos previos a la puesta en servicio de los cables subterranos y submarinos de alta tensión. Nuestros servicios se ofrecen a todo el mundo, a clientes de todo el mundo del sector eléctrico, pero principalmente están centrados en Europa y en Oriente Medio.